El día viernes se detuvo a un menor de 17 años que está relacionado con los robos atípicos que estuvieron sucediendo en nuestra ciudad desde el año pasado. ¿En el contexto electoral? En el contexto electoral, así es. Es un menor de edad que tenía también una orden de aprehensión por estos eventos y ya fue detenido. Y el juez estableció dos meses de plazo de investigación y se encuentra en prisión preventiva. ¿Dónde fue detenido? Él fue detenido derivado de un operativo en el oriente de la ciudad. Al momento de verificar su nombre, se trata de una persona relacionada con estos hechos. ¿Cuántos robos? ¿Por qué estaban haciendo eso? Sí, está identificado en uno de los robos atípicos que sucedió en un supermercado. De hecho, la identificación se da a raíz de que el menor ingresa a dicho negocio y tenía unos tatuajes en el cuello y en los brazos. Conforme se da la investigación, se trata de la misma persona y por eso es detenido. ¡Gracias! ¡Gracias!